¡Largaron el premio Tag Me Again! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera del 4, Rosalí les tira cuerpo de ventaja sobre el 6, Landstar. A tres cuartos cuerpos lo viene haciendo por dentro del 3, Roman Life. En la cuarta ubicación viene corriendo el 2, Gazeta Pampa. En la quinta ubicación al pesquiso, ganando Torino por el centro de la pista, el 7, Tati Coney. Van en busca, sabe, la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Como puntear el 4, Rosalí les enseña el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 6, Landstar. A un cuerpo lo viene haciendo por el lado, y entra en la pista el 3, Roman Life. En la cuarta ubicación por dentro del 2, Gazeta Pampa. A medio cuerpo de esta viene corriendo el 7, Tati Coney. Luego se viene despegando por el lado, entra en la pista el número 5, La Cuariana. Van en busca, sabe, la señal de marcatoria de los 1.200 metros. No hay valiente como puntear, el 4, Rosalí les enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Landstar. A cuerpo y medio viene avanzando por el centro de la pista, el 3, Roman Life. A varios cuerpos de esta lo viene haciendo por dentro del 2, Gazeta Pampa ganando ubicaciones. Por el centro de la pista el número 7, Tati Coney. A dos cuerpos viene corriendo por el lado, y entra en la pista el número 5, La Cuariana. El mitad de codo por dentro del 4, Rosalí les tira medio cuerpo de ventaja. Ahora sobre el 3, Roman Life. La tercera ubicación, el 6, Landstar. A cuatro cuerpos el 7, Tati Coney. Enfreitan la señal de los 600. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntera. El 4, Rosalí les marca el camino. Va decididamente, busca la güera y empareja sin lucha. El 3, Roman Life. En la tercera ubicación viene atropellando el 7, Tati Coney. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, La Cuariana. Últimos 300 metros para el disco como puntera. El 3, Roman Life. Marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, La Cuariana. Que abierta va resueltamente. Busca la puntera. Tercero al 7, Tati Coney. Descuenta los últimos 200 metros para el disco. Y va a haber lucha de ventaja. El 3, pequeña ventaja sobre el 5. Que abierta la viene emparejando. Descuenta los últimos 50 metros para el disco. Pasa de largo, domina la carrera. El 5, pasos metros para el disco. Se impone el 5, La Cuariana. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Roman Life. La tercera ubicación para el 7, Tati Coney. Y cruzaron el disco.